La nieve sigue cayendo en zonas altas, sobre todo en picos de Europa. La cota ronda hoy los mil metros y en zonas más bajas la protagonista está siendo la lluvia. Estamos en Covadonga con Javier Caso. En condiciones normales, esta barrera de Covadonga, que pueden ver a mi espalda, hoy tan solo se abriría para vehículos autorizados y también para los taxis y autobuses del plan de transporte a los lagos, que en principio iba a estar operativo a lo largo de este puente de la Constitución. Sin embargo, la nieve caída a lo largo de las últimas horas mantiene cerrada esta carretera de forma permanente, como reza esa señal que se encuentra también ahí a mi espalda tras la barrera. Tan solo pueden superar este paso los ganaderos, una actividad que está considerada esencial. Una nieve que hace su aparición en la carretera de los lagos a partir de los 700 metros aproximadamente en la Caña Valles. A partir de ahí empiezan las complicaciones y por encima de los mil metros, con los picos de Europa aún en riesgo importante por nevada, se espera que en estas próximas 24 horas todavía se puedan acumular hasta 20 centímetros de espesor de nieve. Pero sobre todo en esta zona baja de picos de Europa, en lugares como Covadonga, lo que ha hecho ha sido llover con muchísima intensidad a lo largo de esta mañana. Ello se ha dejado notar, por ejemplo, aquí en Covadonga, tanto en el Chorrón como en la cola de caballo, que han crecido de forma su caudal de forma notable en las últimas horas. Las precipitaciones han sido importantes. En puntos como Poncebos, por ejemplo, las últimas 24 horas se han llegado a acumular más de 60 litros por metro cuadrado. Pero sin embargo, pese a lo desapacible del día, también nos hemos encontrado con personas que se han calzado las raquetas de nieve para llegar incluso a parajes como los lagos de Covadonga. Sí, imagínate llegar al lago Enol y ver ese paisaje virgen nevado. Es una maravilla. Merece la pena el esfuerzo. ¿Sí, no? Sí, sí, totalmente. Pero desde luego el día no escapa nada, ¿no? No, el día no acompaña. Sí, es verdad que en las partes altas está al hacer más frío, la nieve está más estable y se está mejor que aquí, que esta lluvia así desapacible.